Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo la comparativa entre el Samsung Galaxy S8 y el Samsung Galaxy S7 Edge Cabe decir que esta comparativa va a ser bastante extensa, por ende en la descripción yo les voy a dejar los apartados con los minutos Ustedes lo único que tienen que hacer es click en cada minuto y los va a llevar a diferentes apartados por las dudas que no quieran ver la comparativa entera Va a ser bastante extensa, básicamente porque los dos celulares son muy completos, tienen muchos detalles Y sinceramente no me quiero olvidar de ninguno y quiero hacerlo bastante completo También tengo que agradecer a Nikofon por prestarme estos dos dispositivos, así que una vez dicho esto, vamos con el video Comencemos con un unboxing rápido, vamos a ir primero con el Galaxy S8, vamos a sacarlo cuidadosamente, obviamente Y vamos a ir a ver el dispositivo y acá vendría presentado, vamos a sacarlo sin que se caiga y se rompa por favor Y bueno, como vemos acá viene el dispositivo, obviamente yo ya le he sacado los plásticos porque lo he probado Vamos a sacar esto y vamos a ver lo que trae Primero que nada acá tendríamos la guía de inicio rápido y acá tendríamos el pinche para abrir el slot Y acá tendríamos algo bastante interesante, adentro de esta cajita vendrían los auriculares Como saben, que son los auriculares AKG o AKG como les quieran decir Después tendríamos el cable USB tipo C Y por último tendríamos esto, que son los repuestos de las gomitas de los auriculares Seguramente dieron algún corte y es porque ordené las cosas Acá tendríamos un adaptador de tipo C a OTG, obviamente podríamos conectar un pendrive Y por último tendríamos de micro USB a tipo C, que viene muy bien y esto también incorpora la carga rápida O sea, de todas formas podríamos cargarlo con carga rápida con este adaptador que es lo que yo hice Y por último tendríamos el cargador a pared que también es fast charging Ahora vamos con el Galaxy S7 Edge, lo vamos a abrir que la caja es imantada Vamos a sacar el celular, lo vamos a dejar por un lado curiosamente Vamos a abrir esto Acá tendríamos el pinche para abrir el slot y tendríamos la guía de inicio rápido También nos traen auriculares que son los de Samsung, en este caso no son los auriculares que trae el Galaxy S8 El micro USB 2.0, que obviamente con el cargador nos permite cargar con carga rápida Que el cargador también es de carga rápida Y tendríamos el adaptador OTG a micro USB Comencemos hablando del Galaxy S8 Tenemos 149 milímetros de alto por 68 milímetros de ancho con 8 milímetros de grosor y un peso total de 155 gramos Por parte del Galaxy S7 Edge tenemos 151 milímetros de alto por 72 milímetros de ancho y 7.7 milímetros de grosor con un peso total de 157 gramos Acá vamos a ver que son muy parecidos y muy distintos a la vez Básicamente es porque no tendríamos ya los botones físicos como en el Galaxy S8 Y tendríamos diferentes cosas Vamos a verlo detalladamente En la parte delantera en el Galaxy S8 nos encontramos con una cámara de 8 megapíxel con focal 1.7 El parlante para llamadas Acá tendríamos el detector, o sea el sensor para la detección de iris No tendríamos los botones físicos ni capacitivos, los tendríamos en pantalla ahora Y también tendríamos el vidrio curvo obviamente, tendríamos Corning Gorilla Glass 5 En la parte de atrás nos encontramos también con vidrio que es un vidrio curvo Pero acá vamos a encontrar una gran diferencia con el S7 Edge Tenemos la huella digital acá que ya vamos a ver si me gustó o no el lugar Y al lado nos encontramos una cámara de 12 megapíxel con focal 1.7 capaz de grabar a 4K o 1080p a 60fps También tendríamos el Dual Flash LED y el sensor de ritmo cardíaco Que el sensor también sirve para sacar selfies Ahora vamos con el S7 Edge y nos encontramos con una cámara de 5 megapíxel con focal 1.7 El parlante para llamadas, los sensores Y acá tendríamos el botón físico con su huella digital, con su sensor de huella digital Los botones capacitivos Y en la parte de atrás nos encontramos con una cámara de 12 megapíxel Que sería el mismo sensor que el del Galaxy S8 con focal 1.7 Tendríamos su Dual Flash LED y el sensor de ritmo cardíaco Que también sirve para sacar selfies Ahora vamos a ir a una de las grandes diferencias Vamos a ir a la parte de abajo y vemos que es todo igual Exceptuando los USB que acá tendríamos tipo C y acá el micro USB 2.0 Después tendríamos el jack de 3.5mm, el parlante altavoz y el micrófono En la parte derecha nos encontramos exactamente con lo mismo, el botón de bloqueo En la parte de arriba nos encontramos con el slot para la micro SD y la SIM Y nos encontramos también con el micrófono de cancelación de ruido En la parte izquierda ya tendríamos una de las grandes diferencias Primero que nada vemos que en el S8 tenemos un botón incorporado Que es un botón nuevo que es para Bixby Ya vamos a hablar de él Y también tendríamos los botones de volumen en ambos Pero cabe decir que en el S8 los tenemos juntos En cambio en el Galaxy S7 Edge el botón de arriba está en una parte Y el botón para bajar está en otra Está como separado, tiene una interferencia acá En cambio el S8 no Ahora vamos a sacar rápidas conclusiones Y cabe decir que los dos tienen un diseño hermoso Los dos son muy cómodos Pero el S8 es mucho más cómodo ¿Por qué? Porque tendríamos 5.8 pulgadas Pero en este caso no tendríamos 16 novenos Sino que tendríamos 18.5 novenos Pero es una pantalla que tiene el mismo ancho Que la que tiene un S7 común No un S7 Edge Pero tiene más pulgadas Porque recorre más pantalla a lo alto Entonces sería mucho más cómodo a la mano Aunque nosotros por ejemplo Si tenemos que bajar a configuraciones Tenemos que irnos desde acá hacia allá Y si es un poquito incómodo Y lo más incómodo de todo sería la huella digital Que yo por ejemplo soy zurdo Y me cuesta por ejemplo Yo lo tengo así Y el dedo este Que es el que utilizo para desbloquear Tengo que desplazarlo hasta acá Y me cuesta bastante En cambio si fuese de derecho Bueno sería un poquito más cómodo Pero de todas formas No es tan cómodo como en el S7 Edge Que lo tenemos en la parte delantera También cabe decir que los dos celulares Tienen protección IP68 Es una certificación la cual nos permite Meter el celular hasta 1.5 metros bajo el agua Durante 30 minutos Entonces no vamos a tener problema En cuanto a eso Los dos celulares están muy buenos Lo único negativo de los dos Es que se marcan muchísimo las huellas Yo en esta comparativa Seguramente lo voy a limpiar Unas 10 veces al celular Ya que soy muy obsesivo con eso Y no quiero que se vean las huellas En el video Pero de todas formas es imposible Vos lo tocas y ya se mancha Eso es el único punto negativo De que los dos tengan vidrio atrás Pero está bastante bueno O sea el diseño de los dos es hermoso Pero como dije anteriormente El S8 es mucho más innovador Me estaba olvidando de aclarar Que en los dos celulares Nos encontramos con diferentes colores En el S8 nos encontramos con Negro medianoche Orchid grey Artex silver Coral blue Y maple gold En cambio en el S7 Edge Nos encontramos con un blanco Negro Dorado Plateado Y hubo una versión de Pink gold Black pearl Y también coral blue Estos son bastante más raros Que los colores tradicionales Son más difíciles de conseguir Y creo que salen más caros Pero de todas formas Yo quería decir Todos los colores En los que están disponibles Comencemos con el S8 Y tenemos una pantalla de 5.8 pulgadas Con resolución 2960 x 1440 Con 570 ppi Es una barbaridad eso Y también tendríamos Un panel super AMOLED En cambio en el S7 Edge Tenemos 5.5 pulgadas Con resolución 2560 x 1440 Con 534 ppi Con un panel super AMOLED La mayor diferencia De ambos dispositivos La vamos a ver En el ratio de pantalla Y en el aspecto Bueno El ratio de pantalla es 83.6% para el S8 Y 76% para el S7 Edge A pesar de que el S7 Edge Este muy bien optimizado En cuanto a la pantalla También tendríamos Los botones físicos Y capacitivos Que ocupan bastante En cambio en el S8 Tuvieron que sacar Esos botones Para hacer este ratio Otra diferencia Que nos encontramos Es que en el S8 Tenemos Corning Gorilla Glass 5 Y en el S7 Edge Tenemos Corning Gorilla Glass 4 Por otra parte Nos encontramos Con el aspecto De pantalla Tendríamos 18.5 novenos Para el S8 Y 16 novenos Que es el tradicional Para el S7 Edge Para los que no entienden Esto Que significa Bueno Como vemos El S7 Edge Es más ancho En cuanto a pantalla Y un poquito menos alto En cuanto a la pantalla En cambio en el S8 Nos encontramos Con una pantalla Un poco menos ancha Pero es mucho más alto En cuanto a pulgadas Por eso va a 18.5 novenos ¿Es bueno esto? Si Es bastante innovador Es muy bueno El aspecto de ratio en pantalla Pero como ha salido recientemente Las aplicaciones Todavía no están adaptadas Por ejemplo Los juegos Se pueden hacer perfectamente Es más Les voy a mostrar Vamos a ir acá Y vamos a poner un juego Este es el Beach by Racing Que mucha gente me lo pide Y como vemos Yo tengo la pantalla completa Pero como hago esto Porque por defecto Viene así Si se los voy a mostrar Viene con los marcos Negros Como hago Entonces tengo que ir a multitarea Y ampliar la imagen Entonces ahí ya tendríamos El juego completamente O sea en la pantalla Al 100% Bueno pero esto Lo podemos ampliar En algunas aplicaciones Y queda muy bien Lo hace muy bien Android Pero en YouTube Tenemos un gran problema Porque los videos Si o si se suben A 16 novenos Si nosotros lo ampliamos Perdemos muchísima Pero muchísima información Y sinceramente Me pareció muy molesto eso Así que bueno Vamos a ir nuevamente A la galería Y vamos a comparar los colores Vamos a ir acá Vamos a ver otra imagen Esta imagen Vamos a verla Vamos a hacer zoom Y vemos que los colores Son muy iguales En ambos dispositivos Los dos tienen una Excelente pantalla Y en cuanto a la densidad De píxeles No nos podríamos Decantar Por una pantalla De la otra Porque a partir De los 500 ppi El ojo humano Ya no se da cuenta Las dos pantallas Tienen muy buenos colores Son muy nítidos Tienen una excelente calidad Pero vamos a ver Una gran diferencia Y sería el brillo El brillo en el Galaxy S8 Es muchísimo Pero muchísimo más superior Que en el S7 Edge Esto no se los quiero mostrar En cámara Obviamente Porque se va a saturar La imagen Y se va a ver horrible Otra cosa que incorporamos En el S8 Sería el 3D Touch En la pantalla El botón Si nosotros lo apretamos Con fuerza Veremos que Vamos a desbloquearlo Por iris Veremos Que la pantalla Te manda como una sensación Como la de iPhone Obviamente no tanto Como si fuera un botón Pero si sentimos Una sensación Como un botón físico Está bastante bueno Y está muy bueno Que lo hayan puesto Obviamente los dos celulares También tienen Always on Display Si lo bloqueamos Vamos a ver Que los dos celulares Tienen Always on Display Y los dos tienen Pantalla curva Y tienen las opciones Edge También Bueno la pequeña conclusión Es que básicamente La pantalla del S8 Es muy innovadora Pero como dije anteriormente Todo lo nuevo Se tiene que adaptar Las aplicaciones Obviamente con actualizaciones Se van a adaptar Pero falta tiempo Para que pase eso En cambio el S7 Edge Al tener el aspecto De 16 novenos Es como el normal Podemos ver los videos bien Los juegos se ven también excelentes Etcétera Pero de todas formas La pantalla del S8 Llama muchísimo la atención Y me encantó El brillo es excelente Y a comparación Del S7 Edge Es increíble Es muy alto el brillo Y aunque les pegue el sol De frente No van a tener Ningún problema Comencemos a hablar Del software Y tenemos Android 7.0 Novat De fábrica Para el Galaxy S8 Y tenemos Android 6.0 Marshmallow Para el Galaxy S7 Edge Yo ya lo actualicé Android 7.0 Novat Porque ya se puede Así que bueno Básicamente los dos celulares Están en la misma versión Y son muy diferentes Vamos a ir al inicio Y vamos a ver La diferencia Que hay Entre los distintos homes Como vemos En el Galaxy S8 Ahora es todo Mucho más sencillo Es todo deslizando Y está muy bueno Me encantó Esto que lo haga Mucho más sencillo Y seguramente Es mucho más liviano También tendríamos La opción De Bixby Si hacemos doble click Nos lleva a Bixby Pero todavía No lo vamos a ver Porque no está Al 100% Completado este proyecto Y no quiero hablar De algo que no está Al 100% O sea no puedo Criticar Ni decir que es bueno En tal cosa Porque no sería justo Así que bueno Básicamente la diferencia Es esa De Samsung Experience Y en el S7 Edge Tendríamos una distinta Experiencia En cuanto a la capa De personalización Tendríamos otra Que a mi personalmente Me gusta mucho más La del Galaxy S8 Porque es todo más fácil O sea es todo deslizando O sea te facilitan todo Así que podemos ir acá Configuraciones Las configuraciones Son iguales Para ambos dispositivos Básicamente han cambiado El home Y algunas opciones extras Algo que me llamó La atención En ambos dispositivos Sobre el software Es que por defecto Viene la pantalla Full HD Y no viene en 2K Que es la máxima resolución Que tienen ambos dispositivos Pero de todas formas Esto en software Lo podemos cambiar O sea yendo a configuraciones Fantástico Cambiamos la resolución Comencemos a hablar Del hardware En el S8 Cabe decir que tenemos Una versión de 4GB RAM Con 64GB de almacenamiento interno Y después En cuanto a chipset CPU y GPU Vienen distintos modelos Uno de Estados Unidos Y otro modelo Que es el internacional Voy a hablar Básicamente del internacional Y tendríamos Un chipset Exynos 8895 Una CPU De 8 núcleos Que 4 núcleos Corren a 2.3GHz Y otros 4 núcleos Corren a 1.7GHz Tiene una GPU Mali G71 MP20 En el S7 Edge Nos encontramos Con una versión De 4GB de RAM Y 32GB de almacenamiento interno También salieron Las versiones De 64GB y 128GB Pero fueron versiones Muy limitadas Vendieron muy pocas Y eran mucho más caras Tenemos un chipset Exynos 8890 Una CPU De 8 núcleos Que 4 núcleos Corren a 2.3GHz Y otros 4 núcleos Corren a 1.6GHz Cortex a 53 Y una GPU Mali T880 MP12 Cabe decir Que los dos celulares Se pueden ampliar Mediante tarjeta microSD Hasta 256GB Ahora les voy a dar Conclusiones bastante rápidas Los dos celulares Son excelentes En cuanto a rendimiento Los dos Dieron una excelente Puntuación en AnTuTu Pero más allá De la puntuación Y que obviamente En el S8 Fue un poco más alta Los dos Funcionan perfecto En el 2017 A esta fecha Se sigue recomendando El S7 Edge Como compra Y si vos tenés Un S7 Edge Y pensás pasar a un S8 No va a haber Tanto cambio En cuanto a rendimiento En el software Si va a haber cambio Ya que tendríamos Una experiencia Mucho más sencilla Pero los dos celulares Se comportan Excelentes Aunque le pongamos Cualquier juego Cualquiera lo va a mover Son muy buenos No vamos a tener lag No vamos a tener Problema de ninguno De los dos Solo que Vale la pena Cambiar del S7 Edge Al S8 Básicamente Por el rendimiento Yo diría que no En el software Si tenemos Algo bastante nuevo Que sería Bixby Que esto no lo quiero tocar No quiero tocar demasiado El tema Porque no es un proyecto Que esté al 100% Completado Así que yo prefiero No tocar ese tema Obviamente Si tenemos una opción Agregada Y en unos meses Ya va a estar Completado Y puede ser Que sea muchísimo mejor En software El S8 Y también Obviamente El S8 Va a tener Una actualización O dos actualizaciones Más que el S7 Edge Porque a pesar De que sea Alta gama En algún momento Se olvidan de él Pero de todas formas El S7 Edge Tiene para rato Actualizaciones Debe tener Dos años fácil De actualizaciones Así que La conclusión Es que si vos tenés El S7 Edge Seguramente estás Muy muy satisfecho Con su rendimiento Y si justamente Vos no sé Tenés un modelo anterior Por ejemplo Un S6 O tenés un celular Bastante inferior Y te querés comprar Un S8 Ahí si te recomiendo Comprarlo Pero si vas a pasar Por el rendimiento Solo y el software Yo no te recomiendo Pasar del S7 Edge Al S8 Ya que hay Bastante diferencia En cuanto al dinero Comencemos a hablar De la cámara del S8 Tenemos una cámara Trasera de 12 megapíxeles Con focal 1.7 Con su dual flash LED Y el ritmo cardíaco Que nos permite sacar selfies Y cabe decir Que nos permite grabar Hasta 4K Y 1080p A 60fps En cambio En la parte delantera Nos encontramos Con una cámara De 8 megapíxeles Con focal 1.7 No tiene flash LED Pero al tener Un focal tan bueno Entra mucha luz A la imagen Y son excelentes Ya vamos a ver La comparativa De la cámara delantera Y también Esta cámara Es capaz de grabar A 2K En cambio En el S7 Edge Nos encontramos Con una cámara trasera También de 12 megapíxeles Con focal 1.7 Tiene los mismos sensores Con su dual flash LED Ritmo cardíaco Nos permite grabar A 4K Y 1080p A 60fps Y también Cabe decir Que los dos Tienen estabilización De video En la parte delantera Nos encontramos Con una cámara De 5 megapíxeles Con focal 1.7 Y es capaz De grabar A 2K En 30fps Cabe decir Que las dos cámaras Soportan 720p A 240fps Vamos a abrir La cámara Y en este caso La abrimos Haciendo dos clics En el botón Como vemos Acá tendríamos La aplicación de cámara Tendríamos el modo pro Que está muy bueno Acá podríamos cambiar El enfoque Todo eso Que está excelente Me encantan Todos los modos Acá tendríamos Todas las configuraciones Que también son muy buenas Y ahora vamos a abrir La cámara Del Galaxy S8 ¿Cómo la abrimos? Porque ya no tenemos El botón de abajo Si apretamos dos veces No se abre Tendríamos que apretar Dos veces El botón de bloqueo Y se abre la cámara También tendríamos O sea Soporta el HDR Obviamente Tendríamos exactamente La misma aplicación De cámara Que el Galaxy S7 Solo que nos añade Algunas caritas Que ahora podríamos poner Como si fuese Snapchat Así que está muy bueno eso Y las dos cámaras Funcionan perfecto Como vamos a ver Enfocamos acá Y vamos a hacer Lo del foco Vamos a ver Enfoca atrás Adelante Atrás Adelante Tiene un enfoque Muy Muy rápido Sinceramente Me encanta El enfoque Las dos cámaras Así que 100 puntos Para eso Y la calidad Bueno Ahora vamos a ver Y seguramente Les voy a dejar Un poquito de música Con las imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron apreciar las dos cámaras son excelentes El S7 Edge a pesar de que ya haya pasado más de un año Tiene una cámara excelente Si no se le puede reprochar nada Y es increíble Solo que en la noche saca fotos como un poco amarillas Pero en el caso que no utilizamos el flash Si utilizamos el flash funcionaba perfectamente En cambio en el S8 ya han arreglado un poco eso Y los colores amarillos ya no se notan demasiado Las dos cámaras son excelentes Y el S8 tiene una cámara trasera bastante parecida Es un poquito mejor Pero tiene el mismo sensor solo que tiene diferente procesado En cambio en la cámara delantera Ahí si encontramos una gran diferencia Aunque el S7 Edge tenga más angular Que seguramente se están dando cuenta El S8 tiene un poquito de mayor calidad Y está muy buena la selfie Me encanta No le vi ningún punto negativo a la selfie del S8 Y es increíble Así que yo le doy 10 puntos al S8 Y yo creo que va a ser una de las mejores cámaras Del mercado que hay hoy en día Los dos celulares son muy completos En cuanto a conectividad Tendríamos wifi, gps y lonas Bluetooth 5.0 de parte del S8 Y Bluetooth 4.2 de parte del S7 Edge Tendríamos NFC en ambos dispositivos Lo cual nos permite hacer pagos Y todo eso No tendríamos puerto infrarrojo Por ende no lo podríamos usar como mando a distancia No tendríamos radio FM Y el S8 incorpora el USB tipo C 3.1 En cambio el S7 Edge tiene el micro USB 2.0 El de toda la vida que viene hace muchísimo tiempo Otra cosa que es una gran diferencia Es que el S8 tiene el Iris Scanner Que es un sensor Lo cual nos permite desbloquear Vamos a utilizarlo Vamos a ver que ahí me permite desbloquear el celular por Iris Obviamente yo lo puedo desbloquear solo mirando Y sin la necesidad de deslizar Esto se hace mediante las opciones Que mucha gente no lo sabe Pero no hace falta deslizar Para después tener esta camarita Sino que directamente hacemos así Y miramos y ya está Comencemos a hablar de las jubilas digitales En el S7 Edge lo tendríamos en la parte delantera Con el botón físico Vamos a ver que si nosotros pulsamos Ahora se desbloquea Con la izquierda también lo he puesto Y funciona perfecto En cambio en el S8 lo tendríamos atrás Esto es un punto negativo Por ejemplo para mí Que yo soy zurdo Soy izquierdo Por ende yo tendría que Hacer un movimiento muy raro Como para atraer el dedo acá Y poner la huella digital De todas formas solo lo he puesto Con el botón derecho Y si funciona bien Lo único es que se tarda un poquito la animación Y no sé si es mejor Este sensor de huellas Que el del Galaxy S7 Edge Pero la animación es un poquito más lenta De todas formas El 90% lo he utilizado Desbloqueándolo con el Iris O sea con el sensor de Iris Ya que no me parece muy cómodo Esta parte Y siempre termino ensuciando la cámara Me confundo con la cámara Entonces siempre la termino ensuciando Así que ya directamente Prefiero desbloquearlo por Iris Que es mucho más rápido Y no O sea yo al ser zurdo Y siempre lo agarro con la mano izquierda Tengo que llegar hasta acá Y se me hace muy incómodo Y de vez en cuando Casi sentido que se me cae Así que prefiero hacerlo de esta forma De todas formas Las huellas funcionan muy bien Solo que la posición del S8 No es muy acertada En el S8 Tendríamos 3000 mAh Contra 3600 mAh Del S7 Edge Y me ha asombrado Un montón Esta comparativa El S7 Edge Le gana por goleada Al S8 Ya lo estuve probando Y no sé No creo que sea un problema De este dispositivo Pero he notado Que la diferencia es Muy grande Con la del S7 Edge No sé si el S8 Plus Y el S7 Edge Van a estar más parejos Pero en este caso El S7 Edge Funciona bastante mejor La batería La estuve utilizando Con el brillo O sea A la mitad Pero lo estuve utilizando Con el brillo Al máximo Y no me gastó Casi nada Es increíble La batería del S7 Edge En cambio La del S8 Está bien O sea Vamos a llegar al día Genial Todo eso Pero no es O sea No se compara demasiado Con lo que sería La batería Del S7 Edge Comencemos Comencemos Con las conclusiones Y vamos a ir Al grano Rápidamente Cabe decir Que el S8 Es mucho más caro Que el S7 Edge Por ende En precio calidad Los dos están bastante bien Pero obviamente El S7 Edge Salió hace un año Y cuatro Tres meses Si no me equivoco En febrero Creo que salió Entonces Ha salido hace bastante Este celular Pero muchas marcas Con sus celulares Gama alta Ni siquiera Lo han podido igualar Ni en cámara Ni en batería Ni en pantalla O sea Es un increíble dispositivo Que no se va a quedar atrás Hasta dentro de dos o tres años Por lo menos En cambio El S8 Acaba de salir Si vos tenés el dinero Por ejemplo Tenés un gama media Ya te hartaste Y querés comprar un celular De gama alta Y tenés el dinero Para pagarlo Cómpratelo Porque es un excelente dispositivo Dentro de unos meses Va a estar al 100% Completo lo de Bixby Y todas las aplicaciones Ya van a estar adaptadas Para esta pantalla De 18.5 novenos En cambio El S7 Edge Dentro de un tiempo Si va a ser un excelente dispositivo De todas formas Pero por ejemplo Si vos tenés un gama media Y querés pasar a un gama alta Y tenés el dinero Bastante contado El dinero bastante justo Te recomiendo el S7 Edge Porque está bastante barato También te recomiendo el S7 Edge Porque es un dispositivo Que salió hace bastante Y sigue funcionando perfecto Sigue en las actualizaciones Sigue en los parches Todos los meses Y es increíble este celular Yo lo utilicé un tiempo Un amigo lo tiene hace bastante Y no se ha arrepentido De nada Es increíble este celular Y te lo pueden decir Personas que lo llevan usando Más de un año Los dos celulares Son súper completos Lo único que podríamos destacar Mucho del S7 Edge Sería la batería Es increíble Obviamente El S8 Plus Lo iguala bastante Pero en este caso Estamos comparándolo con el S8 Y no lo iguala demasiado O sea Es mejor la batería del S7 Edge Por otra parte El S8 tiene mejor hardware Va a tener un mejor software Ya que es más sencillo Va a tener más actualizaciones Tiene más almacenamiento Tiene 64 GB Obviamente los dos Se pueden ampliar Mediante microSD Pero el modelo común Del S7 Edge Era de 32 GB Después salió del S4 128 Pero es muy difícil De conseguirlo Por otra parte Tenemos el sensor de iris Tendríamos varias cosas Innovadoras Como la pantalla Por ejemplo Tendríamos mayor brillo Pero lo que a mi me gusta Del S7 Edge Es la batería Y el sensor de huellas adelante Yo simplemente amo Los botones físicos Y capacitivos Los botones de navegación No me gustan demasiado Pero de todas formas El S8 se siente muy bien O sea Nosotros lo pulsamos Y pareciera que tenemos Un botón puesto Por decirlo así Nos da esa sensación Y está muy bueno Solo que A ver No me gusta demasiado Lo de la huella digital atrás Y la batería Obviamente es mejor el S7 Edge Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Y perdón que haya sido tan largo Nos vemos en la próxima Chau chau